Expo Fusa eres tú, es la versión número 60 de la Feria Grande de Cundinamarca, realizada por la Alcaldía Municipal de Fusa Gassugá. Expo Fusa es el máximo evento que nuestra ciudad desarrolla con motivo de la conmemoración de sus ferias y fiestas. En el Parque Boneo Concha Acústica desarrollamos toda la actividad que es referente a la cultura, al deporte, a la recreación y también al emprendimiento. Y se hizo la primera prueba de ciclomontañismo en Fusa Gassugá. En este momento estamos en el Parque Boneo, que hace parte de nuestro corredor cultural, que está la Casa Unaco Urgo, el Parque Boneo y el IDER, que es la parte deportiva y el instituto que maneja el deporte aquí en el municipio de Fusa Gassugá. A todas las orquestas, a todos los conjuntos, los grupos musicales de Fusa Gassugá, se les dio la oportunidad para que participaran dentro de estos eventos, hicieran sus exposiciones y además, pues, tuvieran su participación. Yo creo que esta vez hemos roto con la tradición, no todo es un licor, no todo es espectáculo, también tiene que ser cultura, deporte, recreación y sobre todo algo muy fundamental para nosotros, la integración con la familia, la provincia, el departamento y todo el país.